Bienvenidos a un nuevo sitio, me dices Learn, veo un montón de compañeros y tal, así que estamos un poco como en casa, maravilloso, y también gente nueva, o sea que también perfecto. Bueno, me llamo Carlos, soy co-director de nuestra queridísima agencia Interactiveus, una agencia de diseño estratégico de distancia de usuario, estamos aquí en Barcelona, y bueno pues nada, seguimos con una nueva charla de si tú me dices Learn, esta vez vamos a hablar de un tema pues que realmente creo que es súper interesante y además no le hemos dado pues demasiado espacio en las charlas anteriores, con lo cual pues bueno muchas ganas de escuchar a nuestra invitada. Bueno, antes de empezar, dejadme pues para los que no sepáis, dejadme recordar que todas las charlas que vamos haciendo, creo que ya pues llevamos 24, 25 con esta, las subimos a nuestro canal de YouTube, tenéis aquí la URL, sentíos libres de consumir contenido porque todas las charlas son súper, súper interesantes, así que pues eso, free. Como siempre también pues recordaros que toda la información y respecto a los eventos y en fin, contenido que podemos ir compartiendo pues lo hacemos a través principalmente de nuestra página en LinkedIn, podéis aquí también pues si os apetece pues dar el like y por último dejadme también invitaros a suscribirse, a suscribiros a nuestra maravilla de newsletter, la Design Tapas. Bueno, es una newsletter mensual donde básicamente pues compartimos contenido pues creado por nuestro equipo y bueno pues disciplinar el diseño, experiencia de usuario, investigación, innovación, innovación, etcétera. Súper interesante, o sea que tenéis aquí la URL por si queréis, por si queréis inscribiros. Bueno, tal y como decía Elena, podéis utilizar el chat para ir, pues si tenéis alguna duda, consulta durante la charla, pues también escribirlo por allí y luego pues será el final, ¿no? Que guardaremos pues no sé, 10, 15 minutos, lo que más o menos podamos para para responderlas. En esos 10 minutos finales también, ¿eh? No hace falta que sea por el chat, si alguien se anima y pues cámara y y micro abierto para todo el mundo y de hecho pues incluso será un poquito más, más como hacerlo en presencial, ¿vale? Pues ya está, toca el momento, el gran momento de presentar a nuestra invitada de hoy. Bueno, pues es un placer para nosotros tenerte, ella es Elena Sánchez, ¿qué tal? Elena, ¿cómo estás? Bueno, Elena, nos, bueno, ya trabajo como gente producto en Baylor y bueno, hoy es, bueno, hoy lleva ya como creo que son 7 u 8 años viviendo en Australia, con lo cual es un poquito tarde ya para ti, son no sé si las 9 o sé qué hora es, pero bueno, ahí estamos. Muchas gracias, Elena, por prestarte a si tú me dices. Bueno, Elena, pues se conocieron con Josep Marira, con mi socio, hace ya algunos años también, se cursaban en el máster de interacción personal-ordenador, me acuerdo hace ya bastante tiempo y bueno, como decía con Elena, vamos a hablar de un tema pues altamente importante, ¿vale? Y es como eso, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar, capacitar, formar a nuestros equipos de diseño, ¿no? Y aparte también es como que hoy en día estamos como muy acostumbrados a ver pues cierto tipo de empresas, ¿no? Con inversiones millonarias en que pues insufran mucha pasta y aumentan equipos de uno a dos diseñadores en menos de un año, quizás pues pasan a decenas o incluso a veces centenares, ¿no? Pues entonces hoy un poco, Elena nos va a contar que a veces pues no todo siempre es el volumen, ¿no? El tamaño no siempre importa, ¿no? Y bueno, pues eso, durante la charla pues nos vendrá a contar pues otras formas, ¿no? De aportar valor a los equipos de diseño y bueno, pues algunas nociones o herramientas, ¿no? Tengo en cuenta pues antes de ampliar, ampliar nuestros equipos de diseño. Perfecto. Muy bien, Elena, pues todo tuyo. Te dejo, ¿vale? Muchas gracias. Hablamos luego. Perfecto. Suerte. Chao. Gracias, Carlos. Y Martina y Josep, un placer, la verdad es que poder participar en este evento desde la otra punta del mundo, casi literalmente desde la otra punta del mundo y poder conectar pues eso con la comunidad de UX en Barcelona. Como decías, hace siete años que nos vinimos a Australia, así que hace siete años que estamos por aquí. Pero el tema de hoy, el que quería hablar, como decías, era pues crear mejores equipos de diseño y cómo amplificar su impacto, ¿no? Pero antes de empezar cualquier charla, siempre me gusta explicar un poquito. Has dado un poquito ya de introducción tú, pero quería explicar un poquito sobre mi trayectoria o cómo llegué a la experiencia de usuario. La verdad es que fue porque fue un poco por casualidad, ¿no? Yo estudié comunicación audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero al acabar empecé a trabajar en una empresa de innovación, de webs y de aplicaciones móviles. No que en la autónoma no se explicara mucho sobre webs y aplicaciones online, pero fui allí entonces donde descubrí que existía una cosa llamada usabilidad, ¿no? Y empecé a leer artículos y hacer algunos cursos. Y como decías, me fascinó de tal manera que al final me decidí a hacer un máster, uno de los únicos que había en ese momento, un máster de interacción persona-ordenador de la Universidad de Lleida. Y bueno, luego tuve la oportunidad de hacerme investigación del final de máster en Suecia y con la tontería pues llevo ya 10 años trabajando en UX. Primero en Barcelona, luego en Estados Unidos y los últimos 7 años así en Australia, en Sydney y luego en Melbourne y luego nos hemos vuelto a Sydney, así que ahora en Sydney otra vez. Y la verdad es que he tenido un poco la oportunidad de hacer un poco de todo. Yo lo veo como una ventaja, depende de quién, pues lo veo un poco como, bueno, hay gente que ha estado como más en la misma trayectoria. Pero yo he trabajado como consultora externa de UX, he estado en equipos de diseño internos dentro de una empresa, he trabajado como freelance también, he dado clases de UX, de arquitectura de la información y de usabilidad y he tenido el placer de, la verdad es que he reconocido de Google Expert, como Google Expert por Google y eso me dio la oportunidad de empezar a ofrecer charlas y conferencias en algunas de estos internacionales. Así que he estado en UX New Zealand, en UX Thailand, en Singapur y bueno, y aquí en UX Australia también en varias de las conferencias que organizan. Y como decías, pues ahora mismo trabajo de Head of Product Design en Baylor, que es una empresa pequeña australiana que hace software para la industria de la construcción. Y lo más importante, yo creo, como base de esta charla es que me apasiona el tema de cómo construir mejores equipos de diseño UX. Y aquí a veces le llaman pues Design Leadership o Design Ops, Design Operations. Pero vamos, cómo generar, cómo ayudar al equipo a crear un mayor impacto, un mayor valor para la empresa. Y al menos aquí en Australia, en 2021 hoy en día, parece que no necesitamos justificar tanto el valor que aporta UX, bueno, no tanto como antes, al menos. Artículos como The Business Value of Design de McKinsey han ayudado a las empresas a ver qué tiene sentido para la empresa, han ayudado a ejecutivos y a los gestos de administración a ver qué tiene sentido invertir en diseño, que es una buena estrategia de negocio y que las empresas que lo hacen bien ven los resultados en forma de beneficios o de shareholder value. Como consecuencia de esto, la verdad es que los equipos de diseño estamos viendo que están creciendo, ¿no? En la mayoría de empresas tecnológicas, más que nunca y más rápido que nunca. De hecho, si miráis por internet, hay una infinidad de artículos online sobre cómo multiplicar tu equipo de diseño en poco tiempo, con diferentes frameworks o consejos o experiencias de diferentes empresas. Por ejemplo, Atlassian tiene algunas charlas o conferencias donde explican cómo pasaron de tener 6 diseñadores a 126 en unos 4 años, en muy poco tiempo. Y no solo está creciendo el número total de diseñadores en cada empresa, sino que también está creciendo la proporción de los diseñadores en comparación con desarrolladores o con informáticos. Y no solo en Atlassian, que pasó de tener un diseñador por cada 25 desarrolladores a uno por cada 9, sino también en otras empresas, tipo en Dropbox, en Intercom, o en LinkedIn o en Uber. Y incluso en IBM, donde vemos el cambio más grande, más exagerado, pasaron de tener un diseñador por cada 72 desarrolladores. Imagínate cómo era eso en 2012, 72 desarrolladores y un diseñador intentando crear algunas de las pantallas o de los workflows para las aplicaciones. A tener uno por cada 8 desarrolladores. Y estamos viendo entonces que los equipos de diseño UX están creciendo, pero mi pregunta es, ¿está creciendo su impacto al mismo ritmo? Hemos visto algunos de estos equipos que se han duplicado, triplicado o cuatriplicado. ¿Está el impacto o el valor que están generando para esas empresas? ¿Está creciendo también al mismo ritmo? Y de hecho, si leemos bien en el artículo de McKinsey, de lo que habla es de best design performers, son las empresas que hacen las cosas bien en términos de diseño, no necesariamente aquellas que tienen un mayor número de diseñadores. Así que volviendo a la pregunta, ¿está creciendo al mismo ritmo el impacto de esos equipos de diseño que son cada vez más grandes? Pues yo diría que probablemente no, por mi experiencia. ¿Y por qué es eso? Una de las razones es que ampliar un equipo no es fácil. Si miramos, Edward Hess tiene un libro que se llama Grow to Greatness. Edward Hess es académico y profesor de MBA en la Universidad de Virginia. Y en su libro Grow to Greatness explica que crecer no siempre es lo mejor, ¿no? Que al crecer las empresas aumentan también en su complejidad, necesitan más burocracia, más reglas, etc. Y en esta cita la verdad es que se refiere a empresas, ¿no? Que el crecimiento de una empresa, pero lo que dice es realmente aplicable también, pues a equipos de trabajo, a equipos humanos y a equipos de diseño. Cuando pasas de tener un equipo de tres personas, solo de tener un equipo de tres a siete, solo has aumentado cuatro personas más en ese equipo, pero si os fijáis, las líneas de comunicación han pasado de ser tres, con tres líneas de comunicación todo el mundo estaba en contacto con todo el mundo, y ahora de pronto cuando tienes siete personas, pues necesitas 21 líneas de comunicación para que todo el mundo esté en contacto con el resto de miembros del equipo. Y si tienes ya 11 personas, las líneas de comunicación pasan a 55, es decir, la complejidad de un equipo crece exponencialmente cada vez que añades un nuevo miembro. Y asegurarnos de que todos los miembros del equipo están alineados y trabajando hacia los mismos objetivos, pues resulta muchísimo más complicado cuando tienes 11 personas que cuando tenías siete o cuando tenías tres. Y no os podéis imaginar cómo es cuando tienes un equipo de 40 o 50 diseñadores, que es lo que teníamos en MOAB en una de mis anteriores empresas. Los fundadores de Basecamp también tienen una cita, han sido muy contrarios a la idea de que el crecimiento siempre es bueno y el crecimiento a cualquier coste siempre es bueno. Una idea que de hecho está bastante presente en Silicon Valley, donde los mayores empresas, los mayores éxitos tecnológicos intentan crecer al mayor ritmo posible por aumentar su evaluación, etc. Por otras razones. Pero en esta cita, por ejemplo, Basecamp, que han sido siempre muy contrarios a esa filosofía de Silicon Valley, y explican que aumentan el equipo o contratan a alguien nuevo lo más tarde posible, solo después de que duela, para aliviar dolor, no por placer, digamos. ¿Y qué significa todo esto? Estoy diciendo que no deberíamos ampliar nuestros equipos de diseño de UX. En ningún caso estoy diciendo eso. Lo que sí creo es que nuestro foco debería estar más en cómo conseguir que el diseño tenga un mayor impacto, es decir, que genere un mayor valor para los usuarios y para la empresa, y no tanto en el tamaño del equipo o en el número de diseñadores que tengamos, que es simplemente un medio para generar más impacto, para llegar a más o para hacer más. Y me gustaría en esta charla sugerir tres preguntas que creo que deberíamos hacernos todos antes de ampliar un equipo y que pueden ayudarnos a aumentar su impacto o asentar unas buenas bases para entonces estar preparados para ese crecimiento. La primera pregunta es, ¿tenemos a cada diseñador del equipo en el lugar más adecuado? Incluso los mejores diseñadores pueden tener un bajo rendimiento si están en el lugar equivocado, es decir, podemos mejorar muchísimo los resultados del equipo simplemente mirando si cada uno de los diseñadores que tenemos están en el proyecto, en el equipo más adecuado. Ahora bien, ¿cómo podemos saber cuál es el proyecto o el equipo más adecuado para cada diseñador? Pues normalmente encontramos la respuesta en la intersección de estos tres círculos, ¿qué saben hacer bien? ¿Qué les sale de forma natural? ¿Y qué les apasiona? Y a partir de ahí podemos intentar ver cuál es el proyecto o el equipo que tenemos que podría ser un mejor, que podría irles mejor a cada uno de los diseñadores para estar al máximo rendimiento. En empresas donde el equipo de diseño está centralizado, pues las cosas tipo agency y model, las cosas son un poco más flexibles, y puedes ir asignando diseñadores a proyectos específicos según lo que va surgiendo y según sus habilidades e intereses. Y si en alguno de ellos no es exactamente su fuerte o no es exactamente lo que les interesa, pues tampoco es tan importante porque los proyectos van acabando y cambiando con bastante regularidad. En cambio, en empresas donde el equipo de diseño está distribuido y los diseñadores son parte de equipos multidisciplinares, equipos de productos multidisciplinares, la verdad es que las cosas son menos fluidas normalmente, así que es todavía más importante asegurarse de que los diseñadores adecuados están en los equipos más adecuados y también con los compañeros más adecuados. Por ejemplo, si uno de los equipos tiene un Product Manager muy fuerte o con muchísima experiencia o con opiniones muy fuertes, seguramente necesitará un diseñador bastante senior para poder cuestionar algunas decisiones y trabajar de forma efectiva conjuntamente y challenge each other. Por otro lado, también hay que tener en cuenta el libro de Design Leadership de InVision, dice que hay dos tipos de diseñadores, habla de granjeros y de cazadores. No sé si habíais oído los conceptos estos, pero a los granjeros les encanta cuidar de un producto que ya está en marcha, implementando pequeñas mejoras, regando el jardín y ver que crece, pero poquito a poco añadiendo nuevas funcionalidades poco a poco y en cambio a los cazadores tienden a aburrirse con productos maduros que ya están en el mercado implementados y que las mejoras son simplemente incrementales. Les motiva mucho diseñar un producto desde cero o de rediseñar algo desde cero. Así que es súper importante conocer a los miembros de tu equipo y no solo qué les interesa, qué saben hacer bien, pero también qué tipo de diseñadores sean para poder ponerlos en los equipos o en los ambientes adecuados. Porque si están un granjero en un proyecto en el que tienen que hacer un rediseño completo, pues se estresará, no es lo suyo, no va a ser ni feliz ni va a poder sacar el mejor rendimiento. Así que sí, hay que conocer a esos diseñadores y ver cuáles podrían ser dentro de las posibilidades, obviamente, de los proyectos que hay en marcha o de las áreas que hay en tu empresa, pues es realmente muy importante. Y otra cosa muy importante, yo creo, también es tener la proporción adecuada de juniors y seniors. Y esta va a ser diferente, me he preguntado muchas veces cuál es el ratio adecuado, y bueno, es que es diferente para cada empresa, incluso para cada contexto, para cada situación, para cada momento de la historia de esa empresa. Pero una buena manera de mirarlo, de mirar esta proporción de juniors y seniors que me gusta tener en cuenta a mí, es ¿estás en tiempos de paz o en tiempos de guerra? En tiempos de paz siembras nuevas cosechas con vistas al futuro, es el momento de contratar más juniors, de cultivar ese talento, siempre que tengas obviamente suficientes seniors para ayudarles, para guiarles y para acelerar ese crecimiento. En cambio, si estás en tiempos de guerra, si tienes un proyecto crítico con una fecha de entrega demasiado ajustada, probablemente necesites más seniors que puedan simplemente sacarlo adelante y añadir más juniors en ese equipo, seguramente lo único que va a hacer es ralentizar a los seniors y no van a tener igualmente ni el tiempo ni el espacio para crecer o para seguir formándose. La segunda pregunta que creo que podemos hacernos para ver si podemos ampliar el impacto de nuestro equipo de diseño antes de hacerlo crecer o de contratar más diseñadores, es ¿son tus diseñadores verdaderos aliados de los product managers y los desarrolladores asumiendo que trabajamos en equipos multidisciplinares, sean fijos o sean creados para proyectos específicos? Si os fijáis, si buscáis en internet, hay un montón de artículos sobre cómo construir una empresa liderada por el diseño o design-led. Pero de hecho, si seguimos buscando, resulta que también hay un montón de artículos como cómo ser una organización liderada por el producto, product-led organization y cómo crear una cultura liderada por el desarrollo o por la tecnología. Entonces, me da la impresión a mí, parece que estamos todos luchando un poco por ver quién juega ese rol de líder, ese papel principal en vez de realmente considerarnos partners y colaborar para conseguir un objetivo común. Para mí ser verdaderos aliados significa tener esas tres disciplinas trabajando juntas en todas las etapas del proceso de diseño y desarrollo. Y eso significa no llamar a los diseñadores hacia el final del proceso solo cuando ya está todo decidido para hacer las pantallas bonitas, pero tampoco involucrar a los diseñadores, a los desarrolladores una vez que tenemos ya todos los detalles de la solución finalizado, sino asegurarnos que las tres disciplinas participan de ese proceso de entender el problema y de proponer soluciones y a la vez son responsables de los resultados, tanto de la satisfacción del usuario como de los resultados de la empresa o del negocio. Y de ahí viene la tercera pregunta un poco, ¿no? ¿Se sienten esos diseñadores responsables no solo de la satisfacción de los usuarios, sino también de los resultados de negocio? Yo creo que algunos diseñadores piensan que entender el negocio y los resultados de la empresa, etc., no son parte de su trabajo, ¿no? Hay alguien que en la división de o el Product Manager o en la división de negocio que se encarga de eso, pero lo suyo es más como la parte visual o el diseño simplemente. Uno de mis excompañeros de MOAB, Vinny, tenía una charla en la última conferencia de UX Australia titulada The Accidental Business Person o la persona de negocio por accidente, ¿no? Y defendía en la charla que el hecho de entender cómo funciona el negocio ayuda muchísimo tener mucho más impacto como diseñador. O sea, en el momento que como diseñadores decimos yo no entiendo cómo va el negocio y tampoco forma parte de mi descripción de trabajo, nos estamos limitando de hecho al impacto que podríamos tener y a la influencia que podríamos tener dentro de la empresa. Jared Spool menciona en este tuit que a los ejecutivos al final solo les importan cinco cosas, ¿no? Aumentar beneficios, reducir costes, aumentar la cuota de mercado, aumentar ingresos de los clientes actuales, aumentar el valor de las acciones, pero a la vez no es muy fácil conectar nuestro trabajo como diseñadores con estos cinco objetivos. En un workshop que dimos en UX News y en la nación hace un par de años explicábamos que algunas de estas métricas de objetivos de negocio como por ejemplo el revenue son demasiado abstractos o lejanos para muchos de los equipos para conectar con su día a día, con el trabajo que hacen en el día a día y como diseñadores estamos igual más acostumbrados a mirar Google Analytics o métricas con métricas tipo número de clics o algo así, pero a la vez estos son normalmente demasiado pequeños o demasiado limitados como para realmente generar un impacto a nivel de toda la empresa o de producto y lo que proponíamos era utilizar métricas centradas en el usuario para conectar el trabajo del día a día del equipo desde el número de clics hasta los objetivos de negocio o el revenue de la empresa y para nosotros definíamos estas métricas centradas en el usuario como objetivos o resultados clave que aspiran a crear valor para tu negocio pero están formulados desde la perspectiva del usuario un poco incluyendo esas dos partes si hacemos esto vamos a generar o intentamos generar este comportamiento por parte de los usuarios y vemos como esto tiene un impacto positivo en el negocio de hecho es un concepto bastante similar a lo que Joshua Seiden llama en su libro Outcome over Outputs en lo que llama Outcome un cambio en un comportamiento de tus usuarios que genera los resultados de negocio buscados al final es conectando esas dos partes y asegurarnos de que tanto la tecnología como el negocio como la parte de diseño pues se sienten responsables o en mi opinión deberían sentirse responsables de los resultados tanto de los resultados de negocio como de la satisfacción de los usuarios yo siempre digo que al final si has hecho el diseñador el mejor producto y la mejor superficie pero o uno no se puede construir no llega nunca a las manos de los usuarios o dos lo construyes pero la parte de negocio no funciona y al cabo de unos meses tienes que cerrar la empresa pues los usuarios se van a quedar sin ningún producto igualmente y sin ningún beneficio así que encontrar el equilibrio entre esas tres partes yo creo que es importante y al menos todos los diseñadores de tu equipo yo creo que deberían ser capaces de explicar como una determinada decisión de diseño o en lo que están trabajando ellos como puede impactar en el usuario y en su comportamiento y a la vez como eso puede ayudar o no a conseguir los resultados de la empresa así que es importante saber cuáles son los resultados de la empresa o cuáles como funciona la empresa como gana dinero en qué se mide el éxito digamos de esa empresa para poder conectar pues el trabajo que haces todo al día pues en el impacto que tienen los usuarios pero también a su vez pues en el éxito al final de la empresa como colectivo ¿no? En resumen a veces parece que como industria o como disciplina ponemos demasiado énfasis en el tamaño de los equipos de diseño incluso por encima ¿no? del valor o del impacto que estos pueden aportar y como dice Edward Hales el crecimiento pues puede crear valor pero a la vez demasiado crecimiento demasiado rápido sobrepasa muchas veces los procesos controles y la capacidad de liderazgo de las empresas con lo cual puede llegar a generar resultados negativos o no los resultados positivos que ese crecimiento podría generar y por eso es muy importante o necesario realmente sentar unas buenas bases antes de poder ampliar el equipo de diseño y su impacto y creo que responder estas tres preguntas cada uno de nosotros puede realmente puede ayudarnos a ver o asentar algunas de estas bases para crecer de forma efectiva ¿no? Tenemos cada diseñador en el equipo adecuado son los diseñadores se sienten aliados de product managers y desarrolladores y se sienten responsables de la satisfacción de los usuarios no solo de la satisfacción de los usuarios sino también de los resultados del negocio así que teniendo todo esto en cuenta os dejo con esta pregunta ¿no? ¿creéis que vuestros equipos de diseño están preparados para crecer ahora mismo o es algo que les falta o todavía alguna manera de amplificar su impacto antes de crecer y tiempo de preguntas Muchas gracias Elena súper interesante la verdad es que seguro que bueno hablo por nosotros pero bueno yo me he dado mucho por aburrido realmente porque estamos en un proceso así como también de crecimiento y la verdad es que todas estas preguntas que lanzas etcétera en fin pues son muy útiles y sí que nos las tenemos que hacer para entender un poco que bueno más allá del crecimiento por sí solo sino pedir ese impacto clarísimo bueno pues una manera que sea efectiva que al final consigas trabajar en un equipo más grande que consiga trabajar de forma realmente sin duda además es como muy como te diría muy goloso el hecho de decir que sí porque sí y crecer porque es como que te enseñan a eso crecer y es como las bases del sistema empresarial y tal pero a veces es verdad que bueno pues eso no pararse y preguntarse bien bien pues qué estás haciendo por qué dónde está el valor etcétera en las personas que forman los equipos pues bueno totalmente totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo así que genial súper interesante sí sí ya hablaremos porque es todo y voy a decir puedes estar de acuerdo o en desacuerdo a veces el desacuerdo es más divertido más interesante o sea que sí sí cualquiera que esté escuchando el evento también las partes que estés de acuerdo o en desacuerdo o algunas preguntas pues sí aquí María tienes la primera y dices cómo mejoras la comunicación del equipo versus el crecimiento tienes alguna idea al respecto yo creo que bueno al final no hay yo creo que no hay nunca respuesta correcta puedes probar diferentes cosas y ver cómo qué es lo que funciona mejor para el equipo o en esto por ejemplo en mi empresa anterior si teníamos habíamos hecho varias iniciativas pues eso decía teníamos 40 o 50 diseñadores en tres ciudades diferentes trabajando en productos un poco diferentes el mismo como el mismo vertical pero pero en productos diferentes y entre o sea una cosa que es muy importante ¿no? pues como equipo generar algunos rituales de pues una vez al mes nos reuníamos todo el equipo de diseño de las tres localizaciones a la vez para hablar de pues cosas que habían pasado pero a la vez había pues critique sessions cada semana o dos semanas en grupos más pequeños para revisar pues podías presentar el trabajo que estabas haciendo y la gente te daba feedback que había en Slack Channel solo de los equipos digamos de cada equipo de diseño local de cada equipo que trabajaba con el mismo con los mismos usuarios o tal y después habían organizado por ejemplo cosas yo creo que había era interesante le llaman no sé no sé cómo no sé tiene un nombre en sí pero era como una esto aleatoria en Slack que te emparejaba con otra persona con otra persona del equipo de diseño y le llamaban Donald Pairing y entonces en teoría te ibas a tomar un café con esa persona y estabas pues media hora pues si no igual no hubieras tenido la oportunidad ¿no? de conocer y servía para romper el hielo un poco cuando estabas trabajando en algo y decías ah pues esta persona yo creo que había estado trabajando en esto porque mencionó algo de tal pues mira igual ya o le preguntas a esa quién en su equipo o en su parte de la empresa estaba trabajando en tal así que a veces iniciativas como esas puedes ayudar un poco a la comunicación un poco más informal Axel te pregunta aquí también en el chat insisto si queréis abrir el micro cámaras también podéis si no es problema Axel pregunta ¿cómo pasas de diseñador ejecutor de tareas a comenzar a liderar equipos y estar más pendiente de las personas que de las tareas? pregunta en concreto por tu caso ¿cómo fue esa transición? Yo creo que es un momento interesante hay hay un par de no me acuerdo ahora mismo del nombre el autor de un de un de design de service design de uno de los libros de service design que estaba trabajando aquí en Australia explicaba que hay como que hay como un gap entre trabajar de o sea llegas a un nivel de trabajar de individual con chiquito que le dicen de ejecutar tareas de diseño hasta un nivel y en el momento en el que pasas como la parte de liderazgo de personas es como empiezas desde no desde cero seguramente pero desde medio hay un la brecha esta es un poco es un momento complicado yo creo que hay diferentes maneras en mi caso por ejemplo fue un poco más orgánico en una empresa en la que estaba digamos teníamos porque había hecho también había dado clases de UX cosas así pero teníamos venían interns o venían juniors en el equipo a veces y sí que de forma natural pues ya igual era yo la que les guiaba un poco más y empiezas a liderar un poco proyectos con un equipo de un par de personas o tres y en 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 NYU lo que teníamos era como unos paths de carrera de progresión de carrera que si querías realmente pasar a la parte del liderazgo de personas desde desde el de diseño por ejemplo te ponían pues primero tenías que mentorizar algunos de los de los de los compañeros del equipo pues que estaban como en tu área o tal te incentivaban a que empieza de forma informal un poco a lo que a lo que en lo que influye el mentorizar personas y también la parte pues de de management un poco que fueras viendo cómo funciona después te ponía les poníamos por ejemplo a la gente que quería pasar de senior a más lead designer al menos un direct report una persona que les reportaba a ellos pero todavía digamos era medio medio tenías media parte de tu tiempo que que estabas individual contributor y la otra media pues llevando o liderando un equipo o al menos un equipo de forma informal a veces de un producto por ejemplo y tenías alguna persona que realmente reportaba a ti etcétera yo creo que los hay es muy bueno que vengas yo creo que a veces cuando hay managers que que los diseñadores reportan o sea que llevan diseñadores pero no han sido diseñadores es muy difícil digamos manejar yo creo un equipo de diseño o diseñadores si no ha sido un diseñador antes pero a la vez creo que necesita un poco de skills un poco diferentes es más de cómo dar feedback cómo recibir feedback cómo plantear las tareas de forma que son claras y unos objetivos claros y que luego cómo ayudarles a reflexionar al cabo de una vez al mes te sientas con ellas y decir ok qué has hecho durante este mes qué ha ido bien qué ha ido mal qué habrías hecho diferente qué parte de la parte de progresión de carrera un poco y de liderazgo de personas es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en diseño aunque es seguramente más cercano de facilitar workshops y trabajamos con personas al final yo creo que es todavía más difícil liderar personas en la parte de tecnología los desarrolladores pero posiblemente genial Jordi Jordi segura bueno dice sé que es complicado pero cómo podemos evangelizar la importancia de la UX a la dirección de la organización la gran pregunta es complicado sí es complicado yo creo que hay una parte que Jared Spool tiene algunas no sé si son tweets o he visto algunos artículos tal que es muy explosivo dice me vienen a veces empresas y me dicen cómo consigo no empresas sino trabajadores de cómo consigo convencer a mi empresa de que tal dice yo tampoco puedo convencer a nadie si no está convencido y si no cree que de esto pues sabes cada uno lo que sí puedo es presentarle los digamos los beneficios al final acaba siendo lo que decía antes de hablar en términos de negocio al ejecutivo que lo que le interesa son los ingresos reducir costes etc pues si intentas hablar en su idioma y ver cómo tener un mejor equipo de diseño o mejor una mejor UX para el producto cómo eso puede impactar en el consumidor cuántos más clientes tendrás cómo más fieles van a ser etc y cómo eso realmente impacta puede tener un impacto pues con ejemplos igual de otras empresas o con un pequeño test o experimento y demostrar resultados cómo eso realmente pues le puede reportar en las áreas que le importan digamos que son al final esos números vale no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta de ahí las cámaras apagadas esto hola yo tengo una pregunta ahí estamos muy bien valiente sí bueno perdón es que tengo la cuenta la cuenta de Zoom compartida y me he olvidado de cambiarla no te preocupes no te preocupes no es para hacerte anónimo propósito no 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 es para hacerme anónimo yo tengo una pregunta acerca de los modelos que has enseñado el modelo centralizado y el modelo distribuido crees que o cómo crees que pueden convivir o crees que pueden convivir de alguna manera o conviven de alguna manera esos modelos y qué pues prácticas recomiendas de hecho yo creo que en no sé si es el artículo donde salieron de esto pero en varios libros hablan de Peter Merckx tiene un libro también de Organizational Design y yo creo que hay un modelo tercero que le llaman un híbrido entre una cosa ni la otra un poco un intermedio que acaba siendo pues tener un poco yo creo que tener un equipo de diseño al final al final un modelo o el otro yo creo que muchas veces me preguntan cuál es mejor yo creo que no es mejor ni uno ni el otro están optimizados para cosas diferentes es decir al final cualquier no solo en el equipo de diseño pero cualquier organización de empresa depende cómo generas los grupos o cómo lo organizas en la estructura optimizas la comunicación entre unas partes y separas digamos algunos de los otros equipos de otras partes en un equipo centralizado lo que estás optimizando es que el equipo de diseño sea más cohesivo que a veces se sientan juntos hablan más es más fácil que si por ejemplo tienes un los diseños sean más coherentes unos con los otros porque más o menos se sienten parte del mismo equipo trabajan más juntos etcétera si tienes en cambio a veces es más difícil están más separados pues de la parte de desarrollo de la parte de producto viene alguien y pide pues necesito esto asígname algunos diseñadores o unas horas de diseñadores o alguien que pueda venir para este proyecto al final el otro modelo está optimizado o está pensado para que el equipo de tecnología de producto y de diseño se sientan parte del mismo equipo que la comunicación más del día a día ocurra en esas tres disciplinas y en ese mini equipo que son auto no sé que se necesitan necesitan trabajar juntos para sacar adelante un producto más de esto y hay empresas que utilizan una especie de modelo híbrido digamos que tienen pues un equipo de diseño que se reúne pues como decían en Moivino que tenemos algunos rituales teníamos algunos rituales juntos que los diseñadores intentan intentas que haya cuanto más cuanto más colaboración posible y más cercanía y más cohesión en los diferentes productos pero al final pues cada diseñador está asignado a un equipo diferente no sé yo creo que tiene ventajas e inconvenientes al ser un modelo híbrido pues ni tiene todas las ventajas de una parte ni todos los inconvenientes acaba siendo un poquillo de las dos cosas y es un poco más flexible puedes tener algunos diseñadores que no están asignados a un equipo sino que son un poco más flexibles y puedes asignarlos a proyectos específicos que salen aparte de los equipos que están más estabilizados y que trabajan juntos como más de seguido merci por la respuesta gracias Iván muy bien ¿quién se anima? ¿alguna preguntita más para Elena ya que la tenemos aquí? ya es que ir de la cama pronto ¿no? supongo pues no te creas bastante pronto tenemos gemelos de un año y poco así que a estas horas normalmente intento estar en la cama ya porque luego se levanta muy pero algunas últimas preguntas si alguien tiene algún de esto o compartir vuestra experiencia también yo tengo una pregunta ¿qué tal Axel? encantado ¿cómo se adaptaron con el tema del teletrabajo más que nada para el tema de las relaciones y manejo de las personas porque al trabajar presencialmente obviamente puedes tomar un café ver cómo está la persona en qué situación está de estrés de trabajo pero a la hora de teletrabajar uno está desconectado y obviamente no sabe lo que le está pasando a la otra persona y no puede tener ese feedback minuto a minuto de cómo está con el trabajo revisión y poder tener un parámetro de eso ¿qué estrategias han utilizado reuniones diarias o cómo lo pueden reemplazar durante el teletrabajo? La verdad es que ya en EMOEV la empresa anterior en la que estaba estaban muy acostumbrados al teletrabajo y hacíamos un día a la semana por lo menos casi todos los equipos trabajaban desde casa normalmente por eso se acordaba con el equipo el día que no haya menos reuniones se trabajaba cada uno desde casa entonces yo creo que como si estás acostumbrado a hacer eso el hecho de la transición de trabajar todos los días desde casa obviamente fue un cambio pero es diferente de si estás acostumbrado siempre a estar trabajando en la oficina yo creo que al final tiene sus ventajas y sus inconvenientes estar en la oficina a veces estás en la oficina y sí que estás sentado cerca de gente y acabas hablando menos según con la gente igual está ocupado y no sé muy bien qué tal igual mejor no le digo de esto yo creo que al final cuando cuando tienes un equipo cuando conoces al equipo digamos que pruebas igual diferentes cosas a ver qué funciona más con ellos pero pues cosas como Slack que puedes pues estar en contacto si ocurre algo a la vez también limitar algunas de las horas de Slack de decir pues estas horas son de de trabajo focalizado y intentar que no que la gente pues determinar algunas algunas horas específicas en las que pues a estas primero de la mañana o esta última acordar con el equipo cuáles son las horas mejores para no interrumpir también al resto y lo que hacemos por ejemplo es ahora en la empresa en donde estoy todavía hay mucha gente que trabaja que trabaja en remoto y por la mañana a las a las 10 porque hay gente que empieza al trabajar desde casa hay gente que empieza más pronto hay gente que empieza más tarde cada uno un poco se ha cogido su rutina a hacer un un stand up de ok pues que hiciste ayer y que y que vas a hacer hoy ¿no? y si necesitas a alguien o de esto y después la verdad es que hacemos videoconferencias pues si necesitas algo tal pues puedes hacer una videoconferencia con otros de estos lo que hemos visto por ejemplo con otros diseñadores sí que es una una de estos fácil yo que sé si estás no sé si utilizáis Figma pero nosotros utilizamos Figma y a veces pues es fácil estar mirando la misma es casi más fácil a veces estar online y mirando la misma pantalla y ves a la otra persona donde está señalando y qué está haciendo y discutir algo que cuando estás en persona y está pues solo hay un ordenador ¿no? y la otra persona está pues de pie sentado mirando o de esto yo creo que al final tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes ¿tienes algún truco que te haya funcionado a ti? Ya bueno a ver sí comparto lo de ventajas y desventajas por nuestra parte en la empresa donde trabajamos hacemos reuniones diarias unas daily y cada uno contar un poco las trabas y ver si puedes trabar a alguien o compartir algún problema o algo que alguien haya solucionado creo que eso ayuda pero igualmente yo creo que la parte de compartir el café y charlar salir a fumar un cigarro ese momento donde uno puede conectar con la otra persona y tener mucho más en noción y más que nada para el manejo de personas y proyectos creo que es muy importante quizás tenían alguna estrategia o algo pero no que para eso es muy difícil lo de no especial en la empresa donde estábamos antes por ejemplo hacían aquí en Australia se iba mucho a hacer drinks los viernes las últimas dos horas o algo así pues la empresa pone alcohol lo cual a mí me parecía rarísimo cuando empecé pero es igual cervezas o vinos o lo que sea entonces cuando pasamos a todo online sí que hicimos algunas en las que pues era drinks pero desde casa y cada uno tenía pues su botella de vino o cerveza o el resto y la verdad es que ayuda a la vez cuando tienes muchas personas también en una reunión bueno lo mismo que en persona a veces es difícil hablar con con todo el mundo cuando decías lo de de esto de personas lo de liderazgo de personas sí que por ejemplo los one on one meeting nosotros intentamos bueno yo intento con mis direct reports tener pues media hora una hora a la semana en la que pues chequeas qué tal va todo cómo algo hay algo que te preocupa hay alguna cosa que quieras que quieras hablar o discutir en esas reuniones por ejemplo sí que la policy es de tener la cámara abierta los dos por un poco no es lo mismo que en persona pero al menos pues puedes ver las reacciones o la cara de la otra persona y una vez al mes que hacemos como la reflexión un poco más en profundidad de ok qué ha pasado este último mes que has trabajado que ha ido bien que ha ido mal que crees que podrías en qué deberías que crees que puedes crecer o focalizarte en el próximo mes etcétera pues en esas reuniones sí que acaba siendo un poco más con la cámara abierta y un poco más personal y otras reuniones y dices bueno pues mira si la gente está en stand-up con la cámara cerrada tampoco no pasa nada pero no acaba siendo lo mismo que en persona pero bueno la verdad es que tampoco yo creo que es acostumbrarse un poco no se está funcionando muy mal de momento creo que esto de las cervezas ha gustado por ahí sí no sé lo de lo que den cervezas en Australia o lo de las cervezas en una Zoom en el Zoom bueno creo que las dos no sé si Iván tenías otra pregunta decías por ahí sí tenía otra pregunta pero antes quería quería explicar también en relación a esto nosotros lo que hacemos también para porque a veces lo que comentabais que ahora en virtual a veces puede ser complicado por suerte nos podemos reunir en la oficina pero muchas veces también sí que nos vemos mucho en virtual lo que tenemos es con los equipos como distribuidos como en el equipo de diseño tenemos como sesiones o meets abiertos donde entras y hablas y comentas y estás ahí simplemente trabajando solo pero acompañado y un poco es la idea y la pregunta que tenía era en relación a bueno era en relación a las tres preguntas para aumentar el impacto de los equipos de diseño si de alguna manera se pueden cuantificar porque es lo que me preguntaba digo vale son tus diseñadores aliados de Product Manager y desarrolladores ok sí o no no sé cuánto no sé yo creo que son en tema de liderazgo de personas es difícil es difícil cuantificar algunas de las cosas más importantes yo creo que no siempre se pueden cuantificar no no sé no sé tampoco si si ayuda al cuantificarlo y poner un no cuando llegue a este número entonces como cuando haces un producto no pues queremos solventar este problema en su área y cuando hemos llegado a esta vez entendemos que lo hemos solventado yo creo que en este caso es un poco más a nivel de reflexión como líderes de decir ok creemos que podemos hacer algo para que nuestros diseñadores se sientan todavía más o trabajen más estrechamente con desarrolladores y con Product Managers hay algo que podemos hacer para mejorar más que vamos a llegar al 100% yo creo que nunca llegas a un 100% pero es un poco en ese sentido decir ok ¿qué podemos hacer en esta primera parte? podemos poner todavía a alguien en el lugar más adecuado de lo que están ahora para que puedan tener mejor rendimiento hay algo que podemos hacer en temas que trabajen más estrechamente con Product Managers y con desarrolladores hay algo que podamos hacer todavía más en que se sientan pues que entiendan el negocio que entiendan cómo funciona que entiendan cómo su trabajo realmente está relacionado o linkado con esos objetivos de negocio y al final es un la respuesta hay algo que creo que pueda hacer en ese sentido para ayudar en esas tres áreas vamos que me he salido de la pregunta no sé yo si se puede medir pero iba a decir pero sería muy interesante si encuentras la manera de medirlo pero a la vez no lo sé yo creo que es un poco peligroso si le pones un número parece que cuando llegue el número este ya no tengo que hacer nada más y ya estoy también nos encontrábamos en este punto definiendo las métricas de los equipos de diseño es que a veces es un poco abstracto la disciplina y nada justo cuando veía creo que son muy buenas preguntas que son súper interesantes pero claro que es para aumentar el impacto de los equipos de diseño decía vale pero es eso no sé igual lo que todavía no hemos probado y que queríamos hacer es también hacer como en las retros de equipo de tener como este health check y creo que estas preguntas pueden venir muy bien para un poco ir viendo mes a mes cómo va cómo se sienten de aliados cómo se sienten de responsables de la satisfacción la verdad es que en en alguna empresa anterior tenían una especie de estaban haciendo un experimento en algunos de los equipos que me he recordado ahora lo que decías no me acuerdo como se llamaba 15C o algo así que eran como cinco minutos al inicio de cada o al final de cada semana que todo el mundo del equipo respondía cuatro o cinco preguntas muy rápido pero que permitía con smiley face o no smiley face para ver un poco cómo estaba él no era tanto la respuesta a esa pregunta o cómo de felices estaban o no según qué de esto sino un poco la tendencia de las diez personas que tenemos resulta que esta semana todo el mundo está un poco así no sé si triste o enfadado o algo pasa pues entonces dar pie a abrir la conversación obviamente con eso no solucinas nada tampoco pero te ayuda a ver como primeros signos de ok aquí hay algo que algo ha pasado esta semana que ha pasado pues había un deadline y todo el mundo al final hemos tenido un problema no hemos podido en realidad y no sé qué y tal ok pues bueno pues era eso y ya está o era otra cosa pues resulta que teníamos que hacer research con usuarios y algunos nos han aparecido o han aparecido los usuarios pero los desarrolladores que suponen que tenían que venir a escuchar también las las entrevistas pues no han dicho que estaban muy ocupados y al final no han venido o no lo sé pero quedaba a pie o señales de muy pronto de de algo ¿no? hay algo que debemos investigar un poco más o hablar con el equipo o ver que cómo estaban super aquí en el chat bueno las dos últimas preguntas porque ya vamos a la hora y te dejamos descansar Elena Tomás pregunta por si alguien en general si alguien utiliza la herramienta Discord que viene del mundo gamer supongo que es como para no sé abrir canales entre personas texto online supongo que es por la pregunta ¿no? de cómo cómo usar la comunicación online nada, nada era para abrir un poco de debate lo que comentaba antes Axel de una manera más ágil de hablar directamente con los compañeros pero bueno sin nadie lo investigaremos merci no lo hemos utilizado pero yo puedo decir que mis alumnos del instituto sí que utilizan Discord y me llaman bots que eran con nombres de profesores y los bueno les hacían como automática y cosas así eso sí que lo sé pero no lo he utilizado yo directamente nunca yo yo sí que lo he utilizado y la verdad es que te da una libertad súper a nivel de programación de bots y creación de canales y manejo de la herramienta o sea te da además puedes compartir con o sea puedes compartir diferentes pantallas todos los audios lo único que es un poco limitado es que tienes que crearte una cuenta no es como Meet pero bueno a nivel de intra equipo creo que es súper útil a nivel de hacer reuniones con gente de fuera puede ser un poco más tosco esto por lo que decís me recuerda a mí que tengo ya cierta edad el IRC el Mirc no sé si a alguien nos sonará pero es un poco en fin eso hace ya quizá más de 25 años eres mayor un clásico un clásico yo estoy ahí IRC hispano chat de tierra claro bueno pues última pregunta Jordi San bueno de hecho os saluda como ex compañero supongo que Jordi Sánchez buena vista hola ¿cómo estéis? os quería saludar que hace un poco que no nos vemos habrá que hacer cena o algo bueno en Zoom la cena no nos dejan aquí volver con lo del COVID bueno ya aprovecho la pregunta un par de comentarios la empresa donde estaba trabajando ahora estaba en ERTE y ahora me voy a incorporar otra vez tenemos el grifo de cerveza pobre bien ok y funciona bastante bien a la hora de de integrar equipos sobre todo los viernes por la tarde claro exacto son ingleses o algo así la empresa o no 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 sé cómo están aquí en Palma pero alguien les convenció de que estarían en tener un grifo y lo pusieron no sé cómo maravilla aquí es muy común en Australia pero a mí me sorprendía muchísimo cuando esto que la empresa de cervezas tiene una relación con el alcohol un poco así en Australia pero pero solo para los viernes ¿no? porque si no solo para los viernes sí y solo a partir de las depende de las empresas las tres las cuatro la última hora o así esto donde venga va si alguien quita cerveza funciona y os comentaba porque últimamente he estado leyendo mucho porque es un poco mi perfil el tema este de los UX engineers o los UX developers es gente que tiene un perfil mixto entre desarrolladores y UX que es un poco lo que me pasa a mí que tiene la parte negativa que ni los desarrolladores te ven como un programador porque no sabes todas las últimas tecnologías de front y los diseñadores no te ven uno de los suyos porque tú eres un programador en el fondo entonces yo sí sí que veo que es una figura súper interesante y muy necesaria en las empresas sobre todo a la hora de empezar a implementar y poner en marcha design systems y ese tipo de cosas quería preguntaros eso si tenéis alguna experiencia con este tipo de figuras iba a decir justamente has mencionado la de design systems en la empresa donde trabajaba yo antes algunos de los diseñadores que teníamos en el equipo de diseño bueno era parte del equipo de diseño pero estaba destinado al equipo dentro del squad de design systems y yo creo que la verdad es que bueno yo siempre digo que cuantos más skills tengas digamos cuanto más puedas hacer pues mejor si hay quien hay algunos diseñadores que pueden hacer desde research hasta UX hasta UI incluso el frontend o lo que sea al final querer a alguien que lo haga de todo es un poco es un poco irreal o no no siempre es posible y no siempre alguien que lo haga de todo bien pero alguien que pueda hacer más de una cosa y que pueda como servir de puente entre esas dos disciplinas y poder hablar con un desarrollador y poder hablar con un diseñador y traducir digamos entre uno y otro yo creo que siempre es un desto positivo y yo creo que en más igual más en el sentido de frontend yo lo vería aquí creo que como el hecho de muchas veces el problema que ven algunos diseñadores es que diseñan algo súper bonito y precioso pixel perfect y después cuando alguien intenta construirlo bueno pues las pantallas son de diferentes tamaños estos son de diferentes tal esto no podemos controlarlo y al final es como de ya pero no acaba apareciendo lo que yo había diseñado tener a alguien que pueda a la vez diseñar algo y implementarlo y con las tecnologías de frontend yo creo que siempre es un es un valor añadido depende igual de que de que estén buscando claro si están buscando a alguien que pueda hacer research un poco de diseño y ya tienen a alguien que pueda hacer la parte de desarrollo pues es un poco igual más difícil o más esto de explicar pero si alguien que pueda hacer un perfil igual en empresas medio más pequeñas o medianas donde no pueden tener una persona dedicada a cada cosa sobre todo realmente puede aportar mucho mucho valor muy bien bueno pues ahora sí si os parece lo dejamos aquí nada más muchas gracias un fin de semana y eso pues nos vemos de aquí un mes en el próximo si tú me dices leal de acuerdo muchas gracias gracias a todos gracias un abrazo gracias chau chau ¡Gracias!